Para presidente de la República y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, elecciones del 20 de mayo no serán suspendidas. Candidato presidencial Henry Falcón convoca reunión de emergencia entre el CNE y el alto mando militar. Javier Bertucci, candidato por el movimiento Esperanza por el Cambio, reconocerá resultados en los comicios presidenciales. Embajada de Estados Unidos en Venezuela pide precaución a los estadounidenses residenciados en el país. En Curacao, Corte autoriza embargar activos en la Estatal Petróleos de Venezuela. Vuelo de aerolínea venezolana aterriza de emergencia en Haití luego de que los dos motores del aeronave se detuvieran. En Francia, un hombre apuñala a varias personas en el centro de la ciudad de París. Un mundialito reúne a más de 120 niños de 6 a 7 años de edad. En Brasil, la edad no se mide en los concursos de belleza.